hola amigos del canal que tal espero que todo bien en este vídeo estamos viendo la después de haber pasado una semana el intento el intento de reproducción de estos hongos o microorganismos como son la tricoderma y la micorrisa si os acordáis si no voy a dejar en la descripción o en las tarjetas arriba que yo compré para gente que no haya visto el vídeo yo compré un paquetito donde venían las tricoderma y donde venían micorrisa venían de los dos tipos y nada como sé como bueno sé esto es un experimento y estas cosas no las había hecho nunca la verdad nunca las había hecho entonces digo pues si la gente hace las recolecciones de microorganismos en en el campo con arroz digo pues si pongo un poco de esto porque vienen en forma de polvo esto vuelvo y repito fue comprado de forma comercial pero aquí veis que no que ha salido mal el experimento yo me había olvidado de este de este arroz lo que hice fue guisar arroz un poquito de arroz y poner un poco de polvo espolvorear un poco de polvo de la micorrisa y la tricoderma que son hongos bastante interesantes para los cultivos y sobre todo para el cultivo del aguacate la tricoderma porque es un hongo que se come a los hongos malos como la fitóstora fusarium y todas estas cosas y nada aquí yo creo que el fallo fue dejar la bolsa hermética porque veis que tiene agua está la rota y ahí no sea no está en un experimento es un experimento pero bueno ahora vais a ver como si ahora en breve como si he podido recolectar hongos en mi finca de la otra trampa que hicimos con o sea intentar recolectarlos en campo y nada esto esto está así esto ya estará para votar pero he decidido sacarle ese agüilla y dejarla a la bolsa abierta al aire debajo de un árbol por intentarlo y vamos a intentarlo a ver antes de votarlo por si casualidad se seca ese arroz y va y que empieza a crecer los microorganismos nada aquí estamos viendo ya vamos a buscar las trampas de eso las trampas de microorganismos pero ya en tierra o sea intentar coger los nuestros nuestros hongos beneficiosos de nuestra finca y nada esto es un terreno virgen es cerca de los de los agua de los árboles de aguacate pero ha estado lloviendo anoche llovió un poco un poco se ve que mira que escarbas un poco y la tierra está seca aquí estamos a final de verano hasta la tierra está sequísima lo que justo ayer y hace anteayer o algo así también a pues eso ha llovido un poco y nada y de todas maneras al estar la tierra seca tienes que humedecer un poco para intentar cogerlo los microorganismos nada aquí lo que hay es arroz guisado no se puede guisar el arroz completamente si no se deja a medio gris a medio guisar que esté todavía el grano de arroz un poquito duro por dentro y así es de fácil hacer una trampa y nada aquí estáis viendo que eso está lleno de hongos y sobre todo de hongos malos pero también hemos encontrado el color verde que ahora lo vamos a ver ahora vamos a destapar ese esos botes y nada esto es una botella de refresco cortado un poquito con arroz a medio guisar dentro y una tela por encima con un elástico así de fácil lo pones en un terreno y nada yo esto también esto es un experimento yo esto primera vez que lo hago yo ya lo había visto pero la verdad que no lo había hecho y ahora pues con lo que con este canal de youtube que me he creado pues pues uno se anima a hacer más experimentos y así enseñarlos a ustedes y y a ver que que es algo que si funciona y vamos que la tricoderma esta puede ser bastante beneficiosa para nuestros cultivos aquí estamos viendo la cantidad de colores que tenemos sobre todo tenemos ese medio rojizo que no sé lo que es pero sé que es malo sé que los buenos son los blancos y los verdes los rojos los los grises los negros todo eso son malos y nos interesa bastante el verde y aquí se ve que tienen hay unos puntitos verdes ahí eso es la la tricoderma o trichoderma entonces ahora vamos a abrir el otro y el otro se ve que todavía que están más colonizados de tricoderma o trichoderma entonces en principio porque esto es un experimento yo digo como vuelvo repito yo esto no lo había hecho nunca en principio este hongo tricoderma se va a ir comiendo a los otros hongos malos o sea ese hongo malo rojo que no sé no sé pero es malo sé que es mal no sé si es el fusarium o no sé cuál es pero son malos rojos grises y negros son malos los buenos son los blancos y los los verdes el verde y el verde es uno de los más que nos interesa porque la tricoderma y la tricoderma en principio con el paso de tiempo esto va a ser un experimento voy a seguir grabando grabando vídeo la tricoderma se va a ir comiendo al a los otros hongos en principio se supone que tiene que hacer esto voy a grabar dentro de una semanita vamos a grabar vídeo y nada ahí veis todo todo pero mira se ha capturado un montón y hay un montón de patógeno en la tierra se ve o sea de hongo malo se ve un montón de hongo malo no sé si esto es normal o si no sé esto es una tierra esto es debajo de un árbol de nuez o sea de un nogal hice las dos trampitas estas pero nada contento porque se ve ese verde y ese verde en principio es la tricoderma y nada esperar a ver ahora a ver si también lo que podríamos hacer es coger unos granitos de esos verdes y por guisar un poco de arroz a medio guisar como ya lo hicimos y poner ese granito verde en el arroz pero yo lo que voy a hacer es voy a dejarlo a ver si ese ese verde se va a ir comiendo él los otros hongos malos porque repito yo esto no lo había hecho nunca esto estoy experimentando aquí con ustedes y nada lo como dije antes lo que hice fue coger esas bolsas en vez de botarlas le voy a dar una oportunidad las puse debajo del árbol las abrí porque las bolsas esas estaban herméticas y esto está inoculado con la tricoderma y la micorrisa que compré de forma comercial que no se ha reproducido se como dije antes al principio del vídeo está con agua y nada abrir la bolsa la doble un poco por si acaso puede haber lluvias que estos días ha llovido un poco y la voy a dejar ahí para que se aire y por si casualidad se a ver qué pasa a ver si se coloniza o si se pudre el arroz para botarlo o a ver qué pasa simplemente antes de botarlo decidí abrirla y a ver qué pasa y nada señores nada ahora lo que voy a hacer es coger limpia un poco volví a tapar los los microorganismos esto la captura de microorganismos de mi terreno y los puse eso limpia un poquito la tierra y lo que voy a hacer es dejarlos ahí no sé si se hace creo que se hace así pero creo que sí con un balde puede ser con una tapa para que no eso está seco eso no o sea no están como los otros veis ahí ahí se ve un montón de colores sobre todo el color rojo ese que voy a informarme a ver cuál es el que es pero pero sé que es malo sé que bastante malo y nada en principio lo que debería de pasar es que el hongo verde que se supone que es tricoderma o trichoderma va a ir colonizando todo ese arroz y se va a ir comiendo a los otros hongos estén pendientes al canal a ver qué pasa creo que se hace así creo que no hay que añadir más agua ni que creo que solo es sacar el bote de la captura ponerlo en un sitio oscuro y que no le dé el sol en un sitio puede ser dentro tu casa o en algún pues en algún sitio alguna cabaña que tenga algún en algún sitio donde no le caiga agua luz y no te moleste pues pues los dejas ahí y a esperar a ver qué es lo que pasa y nada grabaré un vídeo dentro de una semana a ver cómo cómo sigue el proceso de la captura a ver si sea sí sí eso a ver cómo sigue el proceso pues nada señores espero que les haya gustado el vídeo y un saludo